El Comité Olímpico Nicaragüense en conjunto con la Alcaldía de Managua realizaron la charla Lo que debes saber de dopaje, dirigido a entrenadores, atletas, fisioterapeutas, comunicadores y psicólogos de las diferentes disciplinas de esta institución. Para nosotros es muy importante explicar todo este procedimiento porque también ellos nos ayudan a replicar todo el proceso que conlleva realizar lo que es una prueba de control antidopaje. Yo ya tengo la certeza, por ejemplo, de que esto que se explicó el día de hoy ellos pueden comentarlo con alguno de sus atletas o con algún compañero de trabajo. Yo sé que el día de mañana si nos toca hacer un control a uno de ellos y él está acompañado de un entrenador, ellos también van a estar enterados de lo que conlleva el procedimiento y también van a colaborar al momento de la toma. Por ende, el atleta también puede realizar un mejor control porque también durante el mismo existen algunos detalles que pueden retrasarlo o que nos puede perjudicar la toma. Pero creo que con esto vamos a poder crecer en ese sentido y la verdad es que a mí me pareció excelente. Entre los temas que se abordaron fueron la historia del dopaje, tipos de sustancias prohibidas y el proceso de recolección de muestra una vez notificado al atleta. Bueno, mira, se abordó un tema general, ¿verdad? Que era el tema de los valores importantes para que ellos puedan entender de que esto pasa por un cambio de comportamiento. También el tipo de sustancias que se están ingiriendo, el problema de la automedicación, ¿verdad? Y de algunos medicamentos que son de uso común en Nicaragua. Y el otro es cómo exonerar a alguien, ¿verdad? Y las sanciones que se incurren cuando alguien comete una infracción. La Comisión Médica del CON efectuó este tipo de foros para concientizar a la comunidad deportiva en pro de proteger al atleta, previo a este nuevo ciclo olímpico que se realizará en Los Ángeles 2028. Con cámara de Kevin Bosa les informó para el Comité Olímpico Nicaragüense, Francela Álvarez.